Mi sueño es la música y mi problema que mi tío lo acepté sin colapsar. Melodino va a cantar y es mi última palabra. Que empiece el show. Yo vengo de la parte de la producción de música. Tuve la oportunidad en mi vida de trabajar con estrellas del mundo latino, Marc Anthony, David Verloge, Chayanne. Pero yo siempre tenía un lado, digamos, escondido. Cosas que hacía para mí de escribir ficción y escribir simplemente para divertirme. O sea, me la pasé escribiendo toda mi vida porque escribir canciones es hacer pequeñas películas de tres minutos. Tenía las protagonistas y me parecía que era un regalo que tenía en frente mío para poder escribir lo que estábamos viviendo en un día real. Las dos son excelentes artistas y que transmiten muchísimo cuando están arriba de un escenario. Entonces me pareció que ese era un público que últimamente está necesitando tener figuras aspiracionales. Si podés mezclar un poco la música, una historia sana, que a la vez sea real, que sea cruda donde tiene que ser, porque los chicos viven momentos difíciles también. Y si te pones a pensar, si nos acordamos de cuando nosotros éramos chicos, cuando estábamos enojados, nos encerramos a escuchar música. Cuando estábamos contentos, escuchábamos música y salíamos a bailar. Entonces, esa conexión, digamos, de lo que es la música y la actuación, y el mensaje que eso le puede dar a un público joven, me parece que estaba vacante desde hace un tiempo. Está bien marcada la situación de los dos idiomas. Te diría que es casi un 70-30, un 70 español y un 30 inglés, que es un montón. Si lo pensás desde ese punto, es una dificultad. Pero lo que terminó pasando es que cuando empezamos a hacer los primeros focus mostrando la serie y todo, ese fue el gancho de la serie. O sea, lo que en nuestra sociedad con Warner Music Entertainment, ellos tenían prioridad de hacer shows de carácter internacionales, ¿no? Y que tengan sobre todo esta unión de culturas, este blend entre las entreculturas. Y lo que parece siendo una complicación, termina siendo realmente el gancho de la serie. El latino o el mundo siempre mira hacia Estados Unidos como el lugar donde uno quisiera utilizarse, porque la vida se vio mejor, etc. Y justamente la serie enfoca otro aspecto completamente distinto, que es esta artista de Estados Unidos, mundialmente famosa, que quiere acercarse a estas voces en español, que siente que hay algo en ese mensaje que le está llegando en español, que la intriga. Nuestros socios en la serie es Warner Music Entertainment de Los Ángeles. Y después toda la parte de música sale a través de Warner Music Latina. Son 26 canciones originales, completamente originales. Los lanzamientos de las canciones van acorde a los lanzamientos de los episodios. O sea, cada semana lanzamos un grupo de canciones que forman parte de un EP que lo distribuye Warner Music. Y después, al final de la serie, todas esas canciones van a formar parte de distintos EPs. EPs emocionales, EPs para más divertidos, el EP de Laila, el EP de Melody. Y obviamente está programado y proyectado que esto pueda ser teatro, giras y todo eso. La serie está pensada para tres temporadas, está sinopsiada para tres temporadas. El hecho del final, que no te lo voy a contar, queda bastante abierto a lo que va a pasar en el futuro con las dos protagonistas. Y ojalá que lo podamos trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!